Los viejos llamamientos al chauvinismo racial sexual o religioso, al rabioso fervor nacionalista están empezando a no funcionar. El asunto de quién soy, o si soy bueno o malo, si tendré éxito o no, todo eso se aprende por el camino. Es solo un viaje y podemos cambiarlo en cualquier momento, es solo una elección, nada de esfuerzo, ni trabajo ni ahorros de dinero. Me di cuenta de que me había confundido de juego. El juego consistía en averiguar lo que yo era. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Veremos lo importantísimo que es llevar a la mente humana una revolución radical. La crisis es una crisis de consciencia. Una crisis que ya no puede aceptar las viejas normas, las viejas pautas, las antiguas tradiciones. Y considerando lo que el mundo es en estos tiempos, con toda su miseria, conflictos, brutalidad destructiva, agresividad, etc. El hombre todavía es como fue. Todavía es brutal, violento, agresivo, codicioso, competitivo y ha construido una sociedad en estos términos. FAKE GASES FAKE GASES Estar bien ajustado a una sociedad profundamente enferma no es una medida de salud. La sociedad hoy en día está compuesta de una serie de instituciones. Desde instituciones políticas, instituciones legales, instituciones religiosas, a instituciones de clases sociales, valores familiares y especializaciones ocupacionales. Es evidente la profunda influencia que estas estructuras tradicionalizadas tienen en formar nuestro entendimiento y nuestra perspectiva. Y sin embargo, de todas estas instituciones sociales en las que nacemos, en las que somos dirigidos o que nos condicionan, no parece haber un sistema más dado por sentado y a la vez incomprendido que el sistema monetario. Adoptando casi proporciones religiosas, el sistema monetario establecido existe como una de las formas de fe más incuestionadas que existen. Cómo se crea el dinero, los principios que lo gobiernan y cómo afecta realmente a la sociedad. Son asuntos que no cotizan en los intereses de la mayoría de la población. En un mundo en el que el 1% de la población posee el 40% de la riqueza del planeta, en un mundo en el que cada día mueren 34.000 niños de pobreza y enfermedades evitables, y donde el 50% de la población mundial vive con menos de 2 dólares al día, una cosa está clara. Hay algo que funciona extremadamente mal. Y tanto si somos conscientes de ello, como si no la sangre vital de todas nuestras instituciones establecidas y por tanto de la misma sociedad, es el dinero. Por tanto, entender esta institución de la política monetaria es crucial para entender por qué nuestras vidas son como son. Desafortunadamente a la economía se la considera un tema aburrido y bastante confuso. Interminables torrentes de jerga financiera asociados con matemáticas intimidantes, que rápidamente disuaden a la gente de intentar entenderla. Sin embargo, la verdad es que la complejidad asociada con el sistema financiero es una simple máscara. Una máscara diseñada para ocultar una de las estructuras sociales más paralizantes que la humanidad ha soportado nunca. 1. Nadie vive más esclavizado que aquellos quienes falsamente creen ser libres. Hace unos años, el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, publicó un documento titulado Mecánica moderna del dinero. Esta publicación detallaba la práctica institucionalizada de la creación del dinero, tal y como la utiliza la Reserva Federal y la red de bancos comerciales que soporta. En la página inicial, el documento expone su objetivo. El propósito de este documento es describir el proceso básico de creación de dinero en un sistema bancario de reserva fraccionaria. Procede entonces a describir este proceso de reserva fraccionaria mediante diversa terminología bancaria que podríamos traducir así. El gobierno de los Estados Unidos decide que necesita dinero, así que llama a la Reserva Federal y solicita, digamos, 10 billones de dólares. La Fed responde diciendo, claro, les compraremos bonos del gobierno por ese valor. Así que el gobierno toma unos trozos de papel, los pinta con unos dibujos con aspecto oficial y los llama bonos del tesoro. Entonces les asignan un valor a estos bonos de 10 billones de dólares y se los envía a la Fed. A su vez, la gente de la Fed produce también un montón de impresionantes trozos de papel, solo que esta vez les llaman billetes de la Reserva Federal, dándole también a su papel un valor de 10 billones de dólares. La Fed toma entonces estos billetes y los intercambia por los bonos. Una vez el intercambio se ha realizado, el gobierno toma los 10 billones en billetes de la Reserva Federal y los deposita en una cuenta bancaria. Y desde el momento de su depósito, los billetes se convierten oficialmente en moneda de curso legal, añadiendo 10 billones a la oferta de dinero de los Estados Unidos. Y ahí lo tenemos, 10 billones de dinero nuevo han sido creados. Por supuesto, este ejemplo es una generalización, ya que en realidad esta transacción ocurriría electrónicamente, sin usar papel en absoluto. De hecho, solo el 3% de la oferta de dinero de los Estados Unidos existe en moneda física. El restante 97% existe esencialmente solo en computadoras. Ahora bien, los bonos del gobierno son por definición instrumentos de deuda. Y cuando la Fed compra estos bonos, con dinero que básicamente ha sido creado de la nada, el gobierno está de hecho prometiendo devolver ese dinero a la Fed. En otras palabras, el dinero se ha creado de una deuda. Esta asombrosa paradoja de cómo dinero o valor puede ser creado de una deuda o una obligación, quedará más clara al continuar con este ejercicio. Así pues, el intercambio se ha realizado y ahora hay 10 billones depositados en la cuenta de un banco comercial. Aquí es donde realmente esto se pone interesante, ya que basándose en el principio de la reserva fraccionaria, ese depósito de 10 billones pasa a ser instantáneamente parte de las reservas del banco, igual que cualquier otro depósito. Y en cuanto a los requisitos sobre reservas, según aparece en Mecánica moderna del dinero, un banco por requisito legal debe mantener reservas iguales a un porcentaje establecido de sus depósitos. Esto se cuantifica después declarando bajo las regulaciones actuales el requisito de reserva para la mayoría de las cuentas de transacción es del 10%. Esto significa que con un depósito de 10 billones, el 10%, un billón, es retenido como reserva, mientras los otros 9 millones son considerados reserva en exceso y pueden ser utilizados como base para nuevos préstamos. Ahora es lógico asumir que estos 9 billones son literalmente sacados de los existentes 10 billones depositados. Sin embargo, en realidad este no es el caso. Lo que en realidad sucede es que los 9 billones son simplemente creados de la nada, además de los 10 billones de dólares depositados. Así es como la oferta de dinero se expande. Como se expone en mecánica moderna del dinero, por supuesto los bancos, no hacen realmente efectivos los préstamos con el dinero que reciben como depósitos. Si hicieran esto, no se crearía dinero adicional. Lo que hacen al conceder préstamos es aceptar pagares, a cambio de créditos, para la cuenta de los prestatarios. En otras palabras, los 9 billones pueden ser creados de la nada, simplemente porque hay una demanda por un préstamo por esa cantidad y porque hay 10 billones depositados para satisfacer los requisitos de reserva. Ahora, asumamos que alguien entra en un banco y pide prestados los recién disponibles 9 billones de dólares. Lo más probable es que a su vez esa persona tome el dinero y lo deposite en su propia cuenta bancaria. El proceso luego se repite. Ya que esos depósitos se convierten en parte de las reservas del banco, el 10% se separa y a su vez el 90% de los 9 billones. Es decir, 8,1 billones están ahora disponibles como nuevo dinero generado para nuevos préstamos. Y por supuesto, esos 8,1 billones pueden ser prestados y redepositados creando 7,2 billones adicionales. Después 6,5, 5,9 billones, etc. Este ciclo de depósito, creación de dinero-préstamo, puede técnicamente continuar hasta el infinito. El resultado matemático es que cerca de 90 billones de dólares pueden crearse a partir de los 10 billones originales. En otras palabras, por cada depósito realizado en el sistema bancario, pueden crearse una burbuja de nueve veces el monto de dicho depósito. Necesitado de dinero, pídale al atento Bank of America una taza de dinero instantáneo tranquilizador, D-I-N-E-R-O, en forma de conveniente préstamo personal. Así que ahora que comprendemos cómo se crea el dinero por este sistema bancario de reserva fraccionaria, podría ocurrirsenos una pregunta lógica pero de difícil respuesta. ¿Qué es lo que le da valor a este nuevo dinero creado? La respuesta es el dinero que ya existe. El nuevo dinero esencialmente le roba valor al dinero existente, ya que el monto total de dinero va creciendo independientemente de la demanda de bienes y servicios. Y como la oferta y la demanda deben equilibrarse, los precios suben disminuyendo el poder adquisitivo de cada dólar. Esto generalmente se conoce como inflación. Y la inflación es esencialmente un impuesto oculto a la gente. ¿Cuál es el consejo que uno generalmente recibe? Es este, aumenten la moneda. No dicen degraden la moneda, no dicen devalúen la moneda, no dicen estafen a las personas que están a salvo, dicen bajen los tipos de interés. El engaño real es cuando distorsionamos el valor del dinero. Cuando creamos dinero de la nada no tenemos más ahorros. Y sin embargo sí existe lo que llamamos capital. Así que mi pregunta se reduce a esto. ¿Cómo diablos podemos esperar resolver los problemas de inflación? ¿Esto es el aumento de la oferta de dinero con más inflación? Por supuesto, no se puede. El sistema de reserva fraccionaria y su expansión monetaria asociada es inherentemente inflacionario, ya que el hecho de aumentar la oferta monetaria sin existir una expansión proporcional de bienes y servicios en la economía degradará siempre la moneda. De hecho, un rápido vistazo a los valores históricos del dólar americano comparado con la oferta monetaria confirma este punto de forma definitiva. La relación inversamente proporcional es obvia. Un dólar de 1913 equivale a 21,60 dólares del 2007. Eso significa un 96% de la devaluación desde que se creó la Reserva Federal. Y si esta realidad de inflación perpetua y estructural parece absurda y autodestructiva, esperen un segundo, ya que sin razón es quedarse cortos respecto a cómo opera realmente nuestro sistema financiero, puesto que en nuestro sistema financiero el dinero es deuda y deuda es dinero. He aquí un gráfico de la oferta monetaria de Estados Unidos desde el 50 hasta 2006. He aquí un gráfico de la deuda nacional de Estados Unidos durante el mismo periodo. Qué interesante es que las tendencias sean virtualmente las mismas, ya que cuanto más dinero hay, más deuda hay. Cuanta más deuda hay, más dinero hay. Para decirlo de manera diferente, cada dólar en su cartera es adeudado a alguien por alguien, ya que recuerde, la única manera en el que el dinero se crea es mediante préstamos. Por tanto, si todos en el país pudieran pagar todos los créditos incluyendo al gobierno, no habría un solo dólar en circulación. Si no hubiera deuda en nuestro sistema monetario, no habría dinero alguno. De hecho, la última vez en la historia de Estados Unidos en que la deuda nacional fue completamente pagada fue en 1835, después de que el presidente Andrew Jackson cerrara el banco central que antecedió a la Reserva Federal. De hecho, toda la plataforma política de Jackson giraba fundamentalmente en este hecho sobre su compromiso de cerrar el banco central, llegando a declarar que los intentos descarados efectuados por el actual banco de controlar al gobierno no son sino premoniciones de la suerte que le espera al pueblo de Estados Unidos si se les engañara para perpetuar esta institución o con la fundación de una parecida. Desafortunadamente, este mensaje tuvo una corta vida. Y los banqueros internacionales triunfaron instalando otro banco central en 1913, la Reserva Federal. Y mientras esta institución exista, la deuda perpetua está garantizada. Hasta el momento hemos discutido la realidad de que el dinero se crea del endeudamiento a través de préstamos. Esos préstamos están apoyados en las reservas bancarias y las reservas derivan de depósitos. Y mediante este sistema de reserva fraccionaria, cualquier depósito puede originar nueve veces el valor original. A su vez, devaluar la oferta de dinero aumenta los precios en la sociedad. Y como todo el dinero es creado por el endeudamiento y circula al azar a través del comercio, las personas se van alejando de su deuda original. Y se crea un desequilibrio donde las personas son forzadas a competir por el trabajo para poder sacar dinero suficiente de la oferta de dinero para cubrir su coste de vida. Tan disfuncional y retrógrado como esto nos pueda parecer, hay todavía una cosa que hemos omitido de la ecuación. Y es un elemento estructural que revela la naturaleza realmente fraudulenta del sistema en sí mismo. La aplicación de intereses. Cuando el gobierno pide prestado dinero a la Fed, o cuando una persona le pide prestado a un banco, casi siempre tiene que devolverlo con un interés primario. En otras palabras, casi cada dólar existente debe ser finalmente devuelto al banco con interés. Pero, si todo el dinero es prestado por el banco central y se expande por los bancos comerciales a través de préstamos, solo lo que denominaríamos el principal ha sido creado en la oferta de dinero. Así que entonces, ¿dónde está el dinero para cubrir todos los intereses cargados? En ningún sitio. No existe. Las ramificaciones de esto son asombrosas, ya que la cantidad de dinero que se debe a los bancos siempre excederá la cantidad de dinero que está disponible en circulación. Por eso la inflación es una constante de la economía. Porque siempre hace falta nuevo dinero para cubrir el perpetuo déficit inherente al sistema causado por la necesidad de pagar intereses. Esto también significa que matemáticamente los impagos y las bancarrotas son literalmente parte integral del sistema y siempre existirán los pobres bolsillos de la sociedad que sufrirán la peor parte del mismo. Una analogía sería un juego de sillas musicales, ya que cuando la música se para, alguien se queda sin refugio. Y de eso se trata. Invariablemente se transfiere riqueza verdadera del individuo a los bancos, ya que si uno no es capaz de pagar su hipoteca, ellos se quedan con tu propiedad. Esto le pone a uno particularmente furioso cuando se da cuenta de que no solo el impago es inevitable, debido a la práctica de la reserva fraccionaria, sino también por el hecho de que el dinero que el banco te ha prestado, en ningún momento ha existido legalmente. En 1969 hubo un juicio en Minnesota a un hombre llamado Jerome Daly. Denunciaba la ejecución de su hipoteca por el banco que le había prestado el dinero. Su argumento era que un contrato de hipoteca requiere que las dos partes, él y el banco, pongan sobre la mesa una propiedad legítima para el intercambio. En lenguaje legal, esto se llama contrapartida. Contrapartida, base de un contrato. Un contrato se basa en el intercambio de una forma de contrapartida por otra. El señor Daly explicó que el dinero no era de hecho propiedad del banco, ya que había sido creado de la nada en cuanto se firmó el acuerdo para el préstamo. ¿Recuerdan lo que mecánica moderna del dinero decía sobre los préstamos? Lo que hacen al conceder préstamos es aceptar letras de cambio a cambio de créditos. Las reservas no cambian debido a las transacciones del préstamo. Sin embargo, los depósitos derivados de los créditos se suman al total de los depósitos del sistema bancario. En otras palabras, el dinero no sale de los activos del banco. El banco simplemente se lo inventa, sin poner nada propio sobre la mesa, excepto una obligación teórica sobre el papel. Al avanzar el juicio, fue el turno de declarar del presidente del banco, el señor Morgan. Y en el memorándum personal del juez recuerda que el demandante, el presidente del banco, decía y admitía que en combinación con el banco de la Reserva Federal, realmente creaba dinero y créditos en sus libros al anotarlos en su contabilidad. El dinero y el crédito existían por primera vez cuando ellos lo creaban, y el señor Morgan admitió que no había ley o estatuto en los Estados Unidos que le diera derecho a hacer eso. Debe existir una contraprestación legal ofrecida para respaldar el billete. El jurado concluyó que no había contraprestación legal y estoy de acuerdo. Después añadió también poéticamente, solo Dios puede crear algo de valor de la nada. Y basándose en esto, el tribunal rechazó la petición de ejecución de la hipoteca, y Daly pudo quedarse con su casa. Las implicaciones de esta decisión jurídica son inmensas, ya que cada vez que el banco te presta dinero, sea para una hipoteca o un cargo a tu tarjeta de crédito, el dinero que te dan no solo es falso, sino que es una forma ilegal de contrapartida, y por lo tanto te exime de devolver el préstamo, ya que el dinero nunca fue propiedad del banco. Desafortunadamente, estas consideraciones legales son ocultadas e ignoradas, y el jugo de transferencia perpetua de la riqueza y deuda perpetua continúa. Y esto nos lleva a la pregunta definitiva. ¿Por qué? Durante la guerra civil americana, el presidente Lincoln ignoró los préstamos a alto interés que los bancos europeos ofrecían, y decidió hacer lo que los padres fundadores abogaban, que es crear una moneda independiente e inherentemente libre de deuda. Se la llamó el Greenback. Poco después de que se tomara esta medida, un documento interno circuló entre los bancos privados americanos y británicos diciendo, la esclavitud no es más que ser propietario del trabajo y lleva consigo el cuidado de los trabajadores, mientras que el plan europeo es que sea el capital el que controle el trabajo controlando los salarios. Esto puede hacerse controlando el dinero. Pero no podemos permitir el Greenback ya que no lo podemos controlar. La política de reserva fraccionaria perpetrada por la Reserva Federal, que de hecho se ha extendido a la mayoría de los bancos del mundo, es de hecho un sistema de esclavitud moderna. Piénsenlo. El dinero se crea de la deuda. ¿Qué hace la gente cuando está endeudada? Se someten a un empleo para pagarla. Pero si el dinero solo puede crearse a base de préstamos, ¿cómo puede la sociedad llegar a estar algún día libre de deudas? No puede. Y de eso se trata. Y es el miedo de perder propiedades, unido a la lucha por mantener el ritmo de la deuda perpetua y la inflación inherente al sistema, combinado con la inevitable escasez de la oferta de dinero, a su vez creada por intereses que nunca pueden devolverse, lo que mantiene a los esclavos asalariados subyugados, corriendo en una rueda para hámsters, junto con millones de otras personas, de hecho impulsando un imperio. Un imperio que realmente solo beneficia a la élite que está en la cima de la pirámide. Ya que, si lo piensas bien, ¿para quién trabajan realmente? Para los bancos. El dinero se crea en un banco e invariablemente acaba en un banco. Ellos son los verdaderos amos junto con las corporaciones y gobiernos a los que respaldan. La esclavitud física obliga al amo a alojar y alimentar a la gente. La esclavitud económica obliga a la gente a alimentarse y alojarse a sí misma. Es una de las estafas de manipulación social más ingeniosas nunca creada. Y en su esencia, es una guerra invisible contra la población. La deuda es el arma utilizada para conquistar y esclavizar sociedades. Y los intereses son su munición principal. Y mientras la mayoría anda por ahí, ajena a esta realidad, los bancos, en complicidad con gobiernos y corporaciones, continúan perfeccionando y expandiendo sus tácticas de guerra económica. Engendrando nuevas bases, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, mientras a la vez inventan un nuevo tipo de soldado, el sicario económico. Dos. Hay dos formas de conquistar y esclavizar una nación. Una es con la espada y la otra es con la deuda. Nosotros los sicarios económicos somos los realmente responsables de crear este primer imperio verdaderamente global. Y trabajamos de diferentes maneras. John Perkins es jefe de economía del Chas, autor de confesiones de un sicario económico. Pero quizás la más común es que primero identificamos un país que tiene recursos como petróleo. Después concertamos un enorme préstamo a ese país por parte del Banco Mundial o alguna de sus organizaciones hermanas. Pero el dinero nunca llega realmente a ese país, sino que va a parar a nuestras grandes corporaciones para construir infraestructuras en ese país. Plantas industriales, plantas eléctricas, puertos. Cosas que benefician a una minoría rica de ese país, además de a nuestras corporaciones. Pero que realmente no llegan a la mayoría de la gente en absoluto. Sin embargo, esa gente, el país entero, se queda soportando una deuda enorme. Es una deuda tan grande que no pueden devolverla. Y eso es parte del plan. No pueden devolverla. Así que en algún punto, los sicarios económicos vamos y decimos oye, has perdido mucho dinero y no puedes pagar tu deuda, así que véndele tu petróleo muy barato a nuestras compañías petrolíferas. Permítenos construir bases militares en tu país. O envía tropas a apoyar a las nuestras en algún lugar del mundo, como Irak. O vota a nuestro favor en la próxima decisión de la ONU. Privatiza a la compañía eléctrica del país y su sistema de aguas y alcantarillado, vendiéndonosla a nosotros, las corporaciones estadounidenses o a otras corporaciones multinacionales. Y esta situación se extiende y es muy típico que de la forma en que trabaja el FMI y el Banco Mundial, dejen a un país con una deuda tan grande que de hecho no puedan nunca pagarla. Y entonces les ofreces refinanciar la deuda y pagar aún más intereses. Y exiges este kit pro quo, lo que se llama condicionalidad, que consiste básicamente en que ellos tienen que vender sus recursos. incluyendo muchos de sus servicios sociales, sus servicios públicos, a veces sus sistemas escolares, sus sistemas penales, sus sistemas de seguros a corporaciones extranjeras. Así que es como un golpe doble, triple, cuádruple. Irán, 1953. El precedente de los sicarios económicos realmente empezó a principios de los años 50 cuando Mossadegh fue elegido democráticamente en Irán. Fue considerado la esperanza para la democracia en Oriente Medio y la mitad del mundo. Fue el hombre del año de la revista Time, pero una de las ideas de su campaña en que empezó a implementar fue que las compañías extranjeras de petróleo tenían que pagarle a los iraníes mucho más por el petróleo que se llevaban de Irán. Que los iraníes debían beneficiarse de su propio petróleo. Extraña política. Por supuesto que eso no nos gustó, pero temíamos hacer lo que normalmente hacemos, que era enviar al ejército. En cambio, enviamos a un agente de la CIA, Kermit Roosevelt. Era un pariente de Teddy Roosevelt. Y Kermit fue allí con unos pocos millones de dólares y fue muy pero que muy efectivo y eficiente y en poco tiempo se las ingenió para derrocar a Mossadegh. Y trajo al Shah de Irán para reemplazarlo, quien siempre fue favorable al petróleo y fue extremadamente efectivo. Rebelión en Irán. Multitudes inundan Teherán. Los oficiales del ejército gritan que Mossadegh se ha rendido y su régimen como virtual dictador de Irán ha terminado. Retratos del Shah desfilan por las calles mientras los sentimientos dan un vuelco. Al Shah se le da la bienvenida a casa. Así que aquí en los Estados Unidos, en Washington, la gente se mira y dice, eso fue fácil y barato. Así que esto estableció una nueva forma de manipular países y de crear imperios. El único problema con Roosevelt fue que tenía tarjeta de agente de la CIA. Y si era atrapado, las consecuencias podían ser muy pero que muy serias. Así que muy rápidamente se tomó la decisión de usar consultores privados, encauzar el dinero a través del Banco Mundial, o el FMI, o alguna agencia por el estilo, y reclutar a personas como yo que trabajaban para compañías privadas. Así que si nos atrapaban, no traería consecuencias gubernamentales. Guatemala, 1954. Cuando Arbenz se convirtió en presidente de Guatemala, el país estaba en manos de la compañía United Fruit, la gran corporación internacional. Y Arben basó su campaña en un lema que decía, queremos devolverle la tierra a la gente. Y una vez más, que tomó el poder, implementó políticas que harían exactamente eso, devolverle la tierra a la gente. A United Fruit no le gustó mucho eso. Así que contrataron firmas de relaciones públicas para hacer una gran campaña en los Estados Unidos para convencer a la gente de los Estados Unidos, a los ciudadanos de los Estados Unidos y a la prensa y al Congreso de los Estados Unidos, que Arbenz era una marioneta soviética, y que si lo dejaban seguir en el poder, los soviéticos podrían tener un punto de apoyo en este hemisferio. Y en ese momento había un gran temor en la mente de todos, del terror rojo, del terror comunista. Entonces, para cortar la historia de esta campaña de relaciones públicas, llegó el compromiso de parte de la CIA y de los militares de eliminar a este hombre. Y de hecho lo hicimos. Enviamos aviones, enviamos soldados, enviamos chacales. Lo enviamos todo para eliminarlo y así lo hicimos. Y tan pronto como fue destituido de su cargo, el chico nuevo, el que tomó el control después de él, básicamente devolvió todo a las grandes corporaciones internacionales, incluyendo, como no, a United Fruit. Ecuador, 1981. Ecuador estuvo controlada por muchos años por dictadores a favor de Estados Unidos, con frecuencia relativamente brutales. Entonces se decidió tener elecciones verdaderamente democráticas. Jaime Roldó se presentó como candidato y dijo que su objetivo principal como presidente sería asegurarse de que los recursos del Ecuador fueran usados para ayudar a las personas. Y ganó abrumadoramente, por muchos más votos que cualquier otro que haya ganado antes en Ecuador. Y empezó a implementar estas políticas para cerciorarse que las ganancias provenientes del petróleo sirvieran para ayudar a su pueblo. Bueno, eso no nos gustó en los Estados Unidos. Me enviaron como uno de tantos sicarios económicos a cambiar a Roll 2, a corromperlo, a persuadirlo, a hacerle saber, ya sabes. Está bien, puedes volverte muy rico si tú y tu familia juegan a nuestro juego, pero si intentas continuar con estas políticas que has prometido, tendrás que irte. No quiso escuchar. Fue asesinado. En cuanto el avión se estrelló, todo el área fue acordonada. Los únicos autorizados fueron militares de una base estadounidense cercana y algunos militares ecuatorianos. Cuando se inició la investigación, dos de los testigos clave murieron en accidentes de coche antes de que tuvieran oportunidad de testificar. Sucedieron muchas cosas extrañas alrededor de ese asesinato, el de Jaime Roll 2. Tanto yo como la mayoría de los que analizaron este caso no tienen ninguna duda de que fue asesinado. Y por supuesto, en mi posición de sicario económico, obviamente esperaba que algo le sucediera a Jaime. Ya fuera un golpe de estado o un asesinato, no estaba seguro, pero tenía que ser eliminado porque no se estaba dejando corromper. De la manera que nosotros queríamos hacerlo, claro. Panamá, 1981. Omar Torrijos, el presidente de Panamá, fue uno de mis favoritos. Realmente me gustaba, era muy carismático. Era un tipo que realmente quería ayudar a su país. Y cuando traté de sobornarlo o corromperlo, me dijo, mira Juan, me llamaba Juanito. Mira Juanito, no necesito el dinero. Lo que realmente necesito es que mi país sea tratado con justicia. Necesito que los Estados Unidos indemnice a mi pueblo por toda la destrucción que han hecho aquí. Necesito estar en una posición donde pueda ayudar a otros países latinoamericanos a ganar su independencia y ser libres de esta presencia terrible del norte. Ustedes han abusado seriamente de nosotros. Necesito tener el canal de Panamá nuevamente en manos de panameños. Eso es lo que quiero. Así que déjame en paz. No trates de sobornarme. Fue en mayo de 1981 que Jaime Roldós fue asesinado. Y Omar era muy consciente de esto. Torrijos reunió a su familia y dijo, probablemente yo sea el próximo. Pero está bien, porque he hecho lo que vine a hacer. Renegocié el canal. El canal ahora estará en nuestras manos. Acababa de terminar de negociar el acuerdo con Jimmy Carter. En junio del mismo año, apenas un par de meses después, también murió en un accidente aéreo, que sin ninguna duda fue ejecutado por chacales patrocinados por la CIA. Hay muchas pruebas de que uno de los guardias de seguridad de Torrijos le dio en el último momento, cuando estaba subiendo al avión, un grabador. Un pequeño grabador que contenía una bomba. Venezuela. Me resulta interesante ver cómo este sistema ha continuado casi de la misma manera durante años y años, excepto que los sicarios económicos han ido mejorando en su labor. Entonces tenemos el caso muy reciente de lo que sucedió en Venezuela. En el 98, Hugo Chávez consigue ser presidente electo, después de una larga línea de presidentes muy corruptos, que básicamente habían destruido la economía del país. Y Chávez fue elegido en medio de todo esto. Chávez le hizo frente a los Estados Unidos y lo hizo ante todo exigiendo que el petróleo venezolano fuera usado para ayudar a la gente de Venezuela. Bueno, eso no nos gustó en los Estados Unidos. Así que en 2002 se organizó un golpe de estado que no tengo ninguna duda, igual que la mayoría de la gente que la hacía estuvo detrás del mismo. La manera en que se promovió ese golpe fue un reflejo de lo que Kermit Roosevelt había hecho en Irán. Pagándole a la gente para que saliera a las calles a alborotar, a protestar, a decir que Chávez era muy impopular. Ya sabes, si consigues unos pocos miles de personas que hagan eso, la televisión puede hacerlo parecer como que es el país entero. Y las cosas comienzan a proliferar rápidamente. Excepto en el caso de Chávez, que fue lo suficientemente inteligente y la gente lo apoyó fuertemente, tanto que lo superaron. Y eso fue un momento excepcional en la historia de América Latina. Irak, 2003. Irak es en realidad el ejemplo perfecto de la manera en que todo el sistema funciona. Nosotros los sicarios económicos somos la primera línea de defensa. Vamos allí, tratamos de corromper a los gobiernos y convencerlos de aceptar esos enormes préstamos que luego usamos como influencia para adueñarnos de ellos. Si fallamos, como fallé en Panamá con Omar Torrijos y en Ecuador con Jaime Roldós, hombres que se negaron a ser corrompidos. Entonces la segunda línea de defensa es enviar a los chacales. Y los chacales o bien derrocan a los gobiernos o los asesinan. Y una vez que eso sucede, un nuevo gobierno entra y, por supuesto, se atiene a las instrucciones porque el nuevo presidente sabe lo que le pasará. En el caso de Irak, ambas cosas fallaron. Los sicarios económicos no pudieron llegar hasta Saddam Hussein. Lo intentamos muy arduamente. Tratamos de hacerlo aceptar un trato muy similar al que había aceptado la casa de Saud en Arabia Saudita, pero no quiso aceptar. Entonces los chacales fueron a eliminarlo. No pudieron. Su seguridad era muy buena. Después de todo, había trabajado una vez para la CIA. Fue contratado para asesinar al presidente anterior de Irak y fracasó. Pero conocía el sistema. Así que en el 91 enviamos tropas y sacamos a los militares iraquíes. Así que asumimos que en este punto Saddam aceptaría nuestras condiciones. Podríamos haberle eliminado, por supuesto, en ese momento. Pero no quisimos porque es el tipo de hombre fuerte que nos gusta. Controla a su pueblo, controlar a los kurdos, mantener a los iraníes en su frontera y seguir bombeando petróleo para nosotros y que en el momento que elimináramos a su ejército aceptaría. Así que los sicarios económicos volvieron en los 90 pero sin éxito. Si hubieran tenido éxito todavía estaría gobernando el país. Le estaríamos vendiendo los cazas que quisiera y cualquier otra cosa que quisiera, pero no pudieron, no le convencieron. Los chacales tampoco pudieron con él esta vez, así que enviamos de nuevo a los militares y esta vez completamos el trabajo y lo eliminamos. Y en el proceso creamos negocios de construcción muy lucrativos para nosotros. Teníamos que reconstruir el país que esencialmente acabábamos de destruir, lo que es muy buen negocio si uno tiene grandes empresas de construcción. Así que Irak nos muestra las tres fases. Los sicarios económicos fracasaron allí. Los chacales también. Y como medida final enviamos al ejército. Y de esa manera hemos creado realmente un imperio, pero lo hemos hecho muy sutilmente en clandestino. Los imperios se construían militarmente en el pasado y todo el mundo sabía que era así. Los británicos sabían que estaban construyendo uno, los franceses, los romanos, los griegos, y estaban orgullosos de ello. Siempre tenían alguna excusa como extender la civilización o alguna religión. Algo así, pero siempre sabían que lo estaban haciendo. Nosotros no. La mayoría de la gente de los Estados Unidos no tiene ni idea. No sabe que vivimos de los beneficios de este imperio clandestino. De que hoy hay más esclavitud en el mundo que nunca en la historia. Entonces uno debe preguntarse, bueno, si esto es un imperio, ¿quién es el emperador? Obviamente nuestros presidentes de los Estados Unidos no son emperadores. Un emperador es alguien a quien no se elige. No sirve por un tiempo limitado. Y no responde ante nadie, esencialmente. Así que no podemos calificar a nuestros presidentes de eso. Pero tenemos lo que yo considero lo equivalente a un emperador. Y es lo que llamo corporatocracia. La corporatocracia es este grupo de hombres que dirigen las grandes corporaciones. Y realmente actúan como el emperador de este imperio. Controlan los medios o bien directamente siendo sus propietarios o con la publicidad. Controlan a la mayoría de nuestros políticos porque financian sus campañas. O bien mediante las corporaciones o mediante contribuciones personales que proceden de las corporaciones. Nadie les elige. No sirven por un periodo limitado y no responden ante nadie. Y en la cima de la corporatocracia uno no puede realmente saber si la persona trabaja para una corporación privada o el gobierno porque se mueven de uno a otro constantemente. Así que tienen a un tipo que en un instante es presidente de una compañía de construcción como Halliburton y al siguiente instante es vicepresidente de los Estados Unidos o el presidente que antes estaba en el negocio del petróleo. Y esto es cierto tanto si los que están en el poder son demócratas como republicanos. Tenemos el mismo movimiento de ida y vuelta a través de la puerta giratoria. Y de algún modo nuestro gobierno es invisible gran parte del tiempo. Y a uno u otro nivel son las corporaciones las que llevan a cabo las políticas. Y una y otra vez es la corporatocracia la que forja las políticas del gobierno. Y luego las presenta al gobierno y se convierten en políticas. Así que hay una relación increíblemente íntima entre ellos. Esto no es ninguna teoría conspiratoria. Esta gente no tiene que juntarse a conspirar para hacer cosas. Trabajan todos bajo un supuesto fundamental. Y es que deben maximizar los beneficios sin importar el coste social y medioambiental. Este proceso de manipulación por parte de la corporatocracia, mediante el uso de la deuda, el soborno y el derrocamiento político, se llama globalización. Igual que la Reserva Federal mantiene al público estadounidense en una posición de servidumbre forzada mediante la deuda perpetua, la inflación y el interés. El Banco Mundial y el FMI juegan ese papel a escala global. La trampa básica es simple. Provocar el endeudamiento de un país bien por su propia imprudencia o corrompiendo al líder de ese país. Entonces, imponer condicionalidades o políticas de ajuste estructural, que a menudo consisten en lo siguiente. Devaluación de la moneda. Cuando el valor de la moneda cae, lo mismo ocurre con todo lo valorado con ella. Esto pone los recursos indígenas a disposición de los países depredadores a una fracción de su valor real. Grandes recortes en la financiación de programas sociales que habitualmente incluyen la educación y el sistema sanitario, comprometiendo el bienestar e integridad de la sociedad, dejando al público vulnerable a la explotación. Privatización de empresas públicas. Esto significa que sistemas socialmente importantes pueden ser adquiridos y regulados por corporaciones extranjeras que buscan beneficios. En 1999, el Banco Mundial instó al gobierno boliviano a vender el sistema público de aguas de su tercera ciudad más grande, a una subsidiaria de la corporación estadounidense Bechtel. En cuanto esto ocurrió, las facturas del agua para los ya empobrecidos residentes se dispararon. No fue hasta que hubo la revuelta popular total que se anuló el contrato con Bechtel. Entonces, está la liberación del comercio, o la apertura de la economía eliminando toda restricción al comercio internacional. Esto permite ciertas manifestaciones económicas abusivas, como corporaciones transnacionales importando sus propios productos producidos en masa y vendiendo más barato que la producción local, arruinando así las economías locales. Un ejemplo es Jamaica, que después de aceptar créditos y condicionalidades por parte del Banco Mundial, perdió sus grandes mercados de grano debido a la competencia de las importaciones. Hoy, innumerables granjeros están sin trabajo ya que son incapaces de competir con las grandes corporaciones. Luego está la creación de numerosas, al parecer inadvertidas e inhumanas fábricas, que explotan a los trabajadores aprovechando la penuria económica a impuesta. Además, debido a la desregulación de la producción, la destrucción medioambiental es perpetua, ya que los recursos del país son a menudo explotados por corporaciones indiferentes, mientras vierten grandes cantidades de polución deliberadamente. La demanda judicial medioambiental más grande de la historia del mundo se está llevando en nombre de 30.000 ecuatorianos del Amazonas contra Texaco, ahora propiedad de Chevron, así que es contra Chevron, pero por actividades llevadas a cabo por Texaco. Se estima que es 18 veces más de lo que Exxon Valdez vertió en Alaska. En el caso de Ecuador no fue un accidente. Las petrolíferas lo hicieron a sabiendas, lo hicieron para ahorrar dinero y no tener que disponer de los residuos adecuadamente. Además, un rápido vistazo a los resultados de las actuaciones del Banco Mundial revela que la institución, que clama públicamente a ayudar a los países pobres a desarrollarse y a aliviar la pobreza, no ha hecho más que aumentar la brecha entre riqueza y pobreza, mientras los beneficios empresariales se han disparado. En el 60, la diferencia de salario entre un quinto de la población en los países ricos y un quinto de la población de los países más pobres era de 30 a 1. En el 98 era de 74 a 1. Mientras el PIB global aumentó un 40% entre el 70 y 85, el número de pobres aumentó un 17%. Mientras en 1985 y 2000, el número de los que viven con menos de un dólar al día aumentó un 18%. Incluso el Comité Económico Conjunto del Congreso de los Estados Unidos admitió que el porcentaje de éxito de los proyectos del Banco Mundial es un mero 40%. A finales de los 60, el Banco Mundial intervino en Ecuador con grandes préstamos. Durante los 30 años siguientes, la pobreza creció del 50 al 70%. El desempleo o empleo precario creció del 15% al 70%. La deuda pública aumentó de 240 a 16.000 millones, mientras que la proporción de recursos asignados a los pobres bajó del 20% al 6%. De hecho, para el año 2000, el 50% del presupuesto nacional de Ecuador tenía que asignarse al pago de la deuda. Es importante comprender que el Banco Mundial es de hecho un banco de los Estados Unidos, apoyando intereses estadounidenses, ya que Estados Unidos tiene derecho a veto sobre las decisiones como máximo proveedor de capital. ¿Y de dónde sacó ese dinero? Lo han adivinado. Lo creó de la nada mediante el sistema de reserva fraccionaria. De las 100 mayores economías basándonos en el PIB, 51 son corporaciones. Y de esas 51 corporaciones, 47 tienen su sede en Estados Unidos. Walmart, General Motors o Exxon son más poderosas económicamente que Arabia Saudí, Polonia, Noruega, Sudáfrica, Finlandia, Indonesia y muchos otros. Y mientras las barreras protectoras del comercio se eliminan, las monedas se juntan y se manipulan en mercados flotantes, y las economías estatales se derriban en favor de la competencia abierta en un capitalismo global, el imperio se expande. Te levantas en tu pequeña pantalla de 21 pulgadas y aúllas sobre América y la democracia. No hay América, no hay democracia. Solo hay IBM, ITT y ATT, Dupont, Dow, Union Carving y Exxon. Esas son las naciones del mundo de hoy en día. ¿De qué crees que hablan los rusos en sus consejos de Estado de CarMax? Sacan sus gráficos de programación lineal, teorías de decisión estadística, soluciones de mínimos y máximos y computan la probabilidad, precio, coste de sus transacciones e inversiones exactamente igual que nosotros. Ya no vivimos en un mundo de naciones e ideologías, señor Bill. El mundo es un complejo de corporaciones, inexorablemente determinado por las inmutables leyes de los negocios. El mundo es un negocio, señor Bill. Tomados acumulativamente la integración del mundo común todo particularmente en términos de globalización económica y las míticas cualidades del libre mercado capitalista representan un verdadero imperio en sí mismos. Pocos han sido capaces de escapar a los ajustes estructurales y condicionalidades del Banco Mundial, el FMI o los arbitrajes de la Organización Mundial de Comercio. Instituciones financieras internacionales que aún siendo inadecuadas determinan lo que significa globalización económica. Tal es el poder de la globalización que durante nuestras vidas es muy probable que veamos la integración equilibrada o no de todas las economías nacionales del mundo en un solo sistema global de libre mercado. Un puñado de poderes económicos está tomando el control del mundo. Poderes que dominan los recursos naturales que necesitamos para vivir mientras controlan a la vez el dinero que necesitamos para obtener estos recursos. El resultado final será un monopolio mundial. Basado, no en la vida humana, sino en el poder financiero y corporativo. Y mientras la desigualdad crece naturalmente más y más gente se desespera. Así que el establishment se ha visto obligado a idear una nueva manera de tratar con cualquiera que desafíe el sistema. Es el nacimiento del terrorista. El término terrorista es una distinción vacía diseñada para cualquier persona o grupo que decida desafiar al establishment. No hay que confundir esto con la ficticia Al-Qaeda, que era de hecho el nombre de una base de datos de los muyahidines apoyados por Estados Unidos en los años 80. La verdad es que no hay ningún ejército o grupo terrorista llamado Al-Qaeda y cualquier oficial de inteligencia lo sabe, pero hay una campaña de propaganda para hacer que el público crea en la presencia de una entidad identificada. El país detrás de esta propaganda son los Estados Unidos. En 2007, el Departamento de Defensa recibió 161.800 millones de dólares para la llamada guerra global contra el terrorismo. Según el Centro Nacional de Antiterrorismo, en 2004 apenas 2.000 personas murieron internacionalmente por actos terroristas. De ese número, 70 eran estadounidenses. Usando este número como media general, lo que es extremadamente generoso, es interesante notar que el doble de gente muere de alergias a los cacahuetes al año que por actos terroristas. Al mismo tiempo, la causa principal de muerte en los Estados Unidos son las enfermedades coronarias, que matan a unas 450.000 personas al año. Y en 2007, la asignación de fondos gubernamentales para la investigación de este problema fue de unos 3.000 millones. ¿Qué significa esto? Pues que en 2007 el gobierno gastó 54 veces más para evitar el terrorismo que para prevenir la enfermedad que mata 6.600 veces más gente anualmente que el terrorismo. Sin embargo, como los nombres terrorismo y al-Qaeda aparecen arbitrariamente en cada noticiario, en relación con cada acción contra intereses estadounidenses, el mito no para de crecer. A mediados de 2008, el fiscal general de los Estados Unidos propuso de hecho que el Congreso de los Estados Unidos declarara oficialmente la guerra contra la fantasía. Sin mencionar que desde julio de 2008 hay ahora más de un millón de personas en la lista de gente a vigilar por terrorismo en los Estados Unidos. Estas llamadas medidas antiterroristas, por supuesto, no tienen nada que ver con protección social y todo que ver con preservar el establishment. Entre el creciente sentimiento de antiamericanismo, tanto a nivel nacional como internacional, que está fundado legítimamente en la expansión del imperio corporativo de codicia, que está explotando el mundo. Los verdaderos terroristas de nuestro mundo no se reúnen en la oscuridad a medianoche o gritan «Alá es grande» antes de alguna acción violenta. Los verdaderos terroristas de nuestro mundo visten trajes de 5.000 dólares y trabajan en las posiciones más altas del gobierno y del mundo de los negocios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo paramos un sistema de codicia y corrupción que tiene tanta inercia y poder? ¿Cómo paramos este aberrante comportamiento de grupo que no siente compasión alguna por millones de personas masacradas en Irak y Afganistán, para la que la corporatocracia pueda controlar los recursos energéticos y la producción de opio para beneficio de Wall Street? Antes de 1980, Afganistán producía el 0% del opio mundial. Después de que los muyahidín, apoyados por los Estados Unidos, ganaran la guerra de Afganistán, para 1986 producían el 40% del suministro total de heroína. Para el 1999 producían el 80% del total del mercado. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Los talibanes llegaron al poder. Y para el año 2000 habían destruido casi todos los campos de opio. La producción cayó en más de 3.000 toneladas a solo 185. Una reducción del 94% el 9 de septiembre de 2001. Los planes para una invasión en Afganistán estaban sobre la mesa del presidente Bush. Dos días después tenían la excusa. Hoy la producción de opio en el Afganistán, controlado por Estados Unidos, que ahora suministra más del 90% de la heroína mundial, bate récords de producción cada año. ¿Cómo detenemos un sistema de codicia y corrupción que condena a las poblaciones pobres a ser explotadas para beneficio de Madison Avenue? O en el que los ingenieros señalan en falso ataques terroristas por pura manipulación. O que genera modelos de operación social que llevan inherentemente a la explotación. O que sistemáticamente reduce las libertades civiles y viola derechos humanos para protegerse a sí mismo de sus propias carencias. ¿Cómo tratamos con las numerosas instituciones encubiertas, como el Consejo para Relaciones Extranjeras, la Comisión Trilateral o el Grupo Bilderberg, u otros grupos elegidos antidemocráticamente que a puerta cerrada confabulan para controlar los elementos políticos, social, financiero y medioambiental de nuestras vidas? Para encontrar la respuesta, debemos primero encontrar la verdadera causa subyacente. Ya que el hecho es que los grupos basados en egoísmo, corrupción, poder y beneficios no son el verdadero origen del problema. Son los síntomas. 3. Codicia y competencia no son el resultado del inmutable temperamento humano. La codicia y el miedo a la escasez, en realidad se crían y se amplifican. La consecuencia directa es que tenemos que luchar con los demás para sobrevivir. Mi nombre es Jack Fresco y soy diseñador industrial e ingeniero social. Estoy muy interesado en la sociedad y en desarrollar un sistema que sea sostenible para todo el mundo. Lo primero, la palabra corrupción es una invención monetaria. Ese comportamiento aberrante, comportamiento destructivo para el bienestar de la gente. De lo que se trata es de comportamiento humano. Y el comportamiento humano parece estar determinado por su entorno. Es decir, que si uno crece con los indios semínolas, desde bebé y nunca ve otra cosa, sostendrá ese sistema de valores. Y lo mismo vale para las naciones, individuos o familias que tratan de adoctrinar a sus hijos. Los adoctrinan en la fe particular de su país y les hacen sentir que son parte de eso. Y construyen una sociedad a la que llaman establecida. Establecen un punto de vista que funcione y tratan de perpetuar eso. Mientras que todas las sociedades son en realidad emergentes, no establecidas. Así que luchan contra las nuevas ideas que puedan interferir con el establishment. Los gobiernos tratan de perpetuar lo que les mantiene en el poder. A la gente no se la elige para un cargo político para que cambie cosas. Se les elige para que mantengan las cosas como están. Así pues, el fundamento de la corrupción está en nuestra sociedad. Quiero dejar esto claro. Todas las naciones son básicamente corruptas. Porque tienden a conservar las instituciones ya existentes. No pretendo ni elevar ni degradar a todas las naciones. Pero el comunismo, socialismo, fascismo, el sistema de libre empresa y todas las demás subculturas son la misma. Son todas fundamentalmente corruptas. La característica más fundamental de nuestras instituciones sociales es la necesidad de autopreservación. Tanto si hablamos de corporaciones, religiones o el gobierno, el interés primordial es preservar la propia institución. Por ejemplo, lo último que una compañía petrolífera querría nunca es el uso de una energía que se escape a su control. Ya que eso haría a la compañía menos relevante para la sociedad. Igualmente, la guerra fría y el colapso de la Unión Soviética fue una manera de preservar y perpetuar la hegemonía económica y global establecida de los Estados Unidos. De forma similar, las religiones condicionan a la gente para que se sienta culpable por inclinaciones naturales, alegando cada una de ellas ofrecer el único camino al perdón y la salvación. Y en el corazón de esta autopreservación institucional está el sistema monetario, ya que es el dinero el que provee los medios para la supervivencia y el poder. Por tanto, igual que una persona pobre se podría ver obligada a robar para sobrevivir, es una inclinación natural hacer lo que sea necesario para continuar con los beneficios de una institución. Esto hace inherentemente difícil que las instituciones con ánimo de lucro cambien, ya que ponen en riesgo no solo a la supervivencia de grandes grupos de gente, sino también el codiciado estilo de vida materialista asociado con opulencia y poder. Por tanto, la necesidad paralizante de preservar una institución, sin importar su relevancia social, está en gran parte arraigada en la necesidad de dinero o beneficios. ¿Qué gano yo con esto? Es lo que piensa la gente. Y por lo tanto, si un hombre hace dinero vendiendo un cierto producto, entonces combatirá la existencia de otro producto que pueda amenazar su institución. Se sujeta mejor que ningún otro vendaje. Por consiguiente, las personas no pueden ser justas. Y las personas no tienen confianza en el prójimo. Un tipo se acercará a ti diciendo, tengo justo la casa que estabas buscando. Es un vendedor. Cuando un médico dice, pienso que hay que sacarle el riñón, no sé si está intentando pagar un yate o si hay que extraerme un riñón. Es difícil en el sistema monetario confiar en las personas. Si usted viene a mi negocio y yo le digo, esta lámpara es muy buena, hey, pero la lámpara del negocio del lado es mucho mejor. Mi negocio no duraría mucho tiempo. No funcionaría. Si fuera ético, no funcionaría. Así que cuando dice que la industria se preocupa por la gente, eso no es verdad. No puede permitirse ser ético. Así que su sistema no está hecho para atender el bienestar de la gente. Si usted todavía no lo entiende, no habría subcontratación de trabajo si se preocuparan por la gente. La industria no se preocupa. Solo contratan a la gente porque esa labor todavía no se ha automatizado. Así que no hablen de decencia o ética. No podemos permitirnos eso y aún así continuar en el negocio. Es importante señalar que cualquiera que sea el sistema social, fascista, socialista, capitalista o comunista, el mecanismo subyacente sigue siendo el dinero, el trabajo y competencia. La China comunista no es menos capitalista que Estados Unidos. La única diferencia es el grado de intervención estatal en la economía. La realidad es que el monetarismo, por así decirlo, es el verdadero mecanismo que dirige los intereses de todos los países del planeta. La variante más agresiva y dominante del monetarismo es el sistema de libre empresa. La perspectiva fundamental, tal y como fue planteada por los primeros economistas del libre mercado, como Adam Smith, es que el interés individual y la competencia llevan a la prosperidad de la sociedad, ya que la competencia crea incentivos que motivan a la gente a perseverar. Sin embargo, de lo que no se habla, es de cómo una economía basada en la competencia lleva invariablemente a la corrupción estratégica, consolidación del poder y la riqueza, estatificación social, parálisis tecnológica, explotación laboral y al final, a una forma encubierta de dictadura a cargo de una élite rica. La palabra corrupción es definida con frecuencia como perversión moral. Si una empresa lanza desperdicios tóxicos al océano para ahorrar dinero, la mayoría de la gente reconocerá que es un comportamiento corrupto. En un nivel más soterrado, cuando Walmart se radica en una pequeña ciudad y fuerza el cierre de pequeños negocios que no pueden competir, aparece una zona gris. Porque, ¿qué es exactamente lo que Walmart está haciendo mal? ¿Por qué deberían preocuparse por los negocios familiares que destruyen? Pero, más útil aún, cuando una persona es despedida de su trabajo debido a que se inventó una nueva máquina, una máquina que pueda hacer el trabajo por menos dinero, las personas tienden a aceptar eso como así son las cosas, sin ver la corrupción inhumana inherente a esa acción. Porque el hecho es que, ya sea arrojando un desperdicio tóxico, monopolizando el mercado o reduciendo la fuerza laboral, el motivo es el motivo. Beneficios. Existen diferentes grados del mismo mecanismo de autoprotección, que siempre coloca el bienestar de la gente por debajo de la ganancia. Por consiguiente, la corrupción no es solo un subproducto del monetarismo, es su verdadero fundamento. Y mientras muchas personas reconocen esta tendencia en uno u otro grado, la mayoría continúa ignorante a las amplias ramificaciones de tener este tipo de mecanismo egoísta como guía mental en la sociedad. Documentos internos demuestran que la compañía sabía positivamente que tenían un medicamento que estaba infectado por el virus del SIDA. Europa, Asia y América Latina, el gobierno de Estados Unidos permitió que esto sucediera. Retiraron el producto del mercado de Estados Unidos y lo distribuyeron en Francia. La FDA permitió que sucediera esto y ahora el gobierno mira para otro lado. Miles de inocentes hemofílicos han muerto de SIDA. La compañía sabía que estaba infectada con el virus del SIDA. Lo distribuyeron porque querían convertir este desastre en ganancias. Así que ya ve, la corrupción es inherente al sistema. Estamos todos estafándonos unos a otros y no podemos esperar decencia en este estado de las cosas. Un sentimiento de que no saben a quién elegir. Piensan en términos de democracia, lo cual no es posible en la economía basada en el monetarismo. Si usted tiene más dinero para publicitar su puesto, el puesto que usted desea en el gobierno, eso no es democracia. Sirve a aquellos en posiciones de ventaja. Así que siempre es una dictadura de una élite, los financieramente ricos. Podemos tener democracia en este país o podemos tener riqueza concentrada en pocas manos, pero no podemos tener ambas. Es interesante notar como, al parecer, personalidades desconocidas aparecen mágicamente en la escena como candidatos presidenciales. Luego, antes de que uno se dé cuenta, le dan a elegir entre un pequeño grupo de personas extremadamente ricas quienes sospechosamente tienen la misma visión social. Obviamente es un chiste. Las personas que aparecen en las papeletas de voto están ahí porque se ha decidido con anterioridad que son aceptables por parte del establishment financiero, los que en realidad manejan el circo. Sin embargo, muchos de los que comprenden la ilusión democrática frecuentemente piensan, si tan solo tuviéramos un político honesto y ético en el poder, entonces estaríamos bien. Bueno, aunque esta idea parece razonable, según nuestra visión establecida del mundo, es desafortunadamente otra falacia. Ya que cuando consideramos lo que es realmente importante, la institución de la política y por consiguiente los mismos políticos no tienen ninguna relevancia real en absoluto sobre lo que hace funcionar nuestro mundo y nuestra sociedad. No son los políticos los que pueden solucionar problemas. No tienen capacidad técnica. No saben cómo solucionar los problemas. Incluso si fueran sinceros, no sabrían resolver problemas. Son los técnicos los que producen las plantas de desalinización. Son los técnicos los que producen la electricidad. Los que te dan vehículos motorizados, los que te calientan la casa y la refrigeran en verano. Es la tecnología la que resuelve los problemas, no la política. Los políticos no pueden resolver problemas debido a que no tienen la formación para ello. Muy pocas personas hoy en día se detienen a considerar qué es lo que en realidad mejora sus vidas. ¿Es el dinero? Obviamente no. El dinero no se come ni se le puede echar al coche para hacerlo correr. ¿Es la política? Todo lo que los políticos pueden hacer es crear leyes, presupuestos y declarar guerras. ¿Es la religión? Por supuesto que no. La religión es apenas una solaz emocional e intangible para aquellos que lo necesitan. El verdadero don que tenemos los seres humanos, que ha sido el responsable por todo lo que ha mejorado nuestras vidas, es la tecnología. ¿Qué es la tecnología? La tecnología es un lápiz que le permite a uno expresar ideas sobre un papel para comunicarse. La tecnología es un coche que te permite viajar más rápido que tus propios pies. La tecnología son unas gafas que permiten ver a quien lo necesita. La tecnología aplicada en sí misma es simplemente una extensión de los atributos humanos que reduce el esfuerzo humano, liberando a los humanos de una tarea o un problema en particular. Imagine lo que sería su vida hoy sin teléfono, o un horno, o una computadora, o un avión. Todo lo que hay en su casa que usted da por sentado, desde el timbre hasta la mesa o el lavaplatos, es tecnología. Tecnología generada por la creatividad científica de los técnicos humanos, no el dinero, la política o la religión. Esas son instituciones falsas. Y escribirle a su congresista es fantástico. Le dicen que le escriba a su congresista si quiere que se haga algo. Los hombres de Washington deberían estar en la vanguardia de la tecnología, en la vanguardia del estudio humano, la vanguardia del estudio del crimen, todos los factores que moldean el comportamiento humano. No tiene que escribirle a un congresista qué clase de personas son para ser designados para hacer ese trabajo. El futuro tendrá gran dificultad. Y la pregunta que hacen los políticos es ¿cuánto va a costar el proyecto? La pregunta no es ¿cuánto va a costar? Sino ¿tenemos los recursos? Y hoy en día tenemos los recursos para darle una casa a todo el mundo. construir hospitales en todo el mundo, construir escuelas en todo el mundo. El mejor equipamiento de laboratorio para enseñar y hacer investigación médica. Así que ya ve, tenemos todo eso. Pero estamos en un sistema monetario y en un sistema monetario hay lucro. ¿Y cuál es el mecanismo fundamental que conduce el sistema de ganancia más allá del interés individual? ¿Qué es exactamente lo que mantiene en esencia esa actitud competitiva? ¿Son una alta eficiencia y sostenibilidad? No. Eso no es parte de su diseño. Nada producido en nuestra lucrativa sociedad es remotamente sostenible o eficiente. Si lo fuera, no habría una industria de millones de dólares al año, de servicios para coches, ni la vida media de los productos electrónicos sería de menos de tres meses antes de quedar totalmente obsoletos. ¿Es entonces abundancia? Absolutamente no. La abundancia, basándonos en las leyes de la oferta y la demanda, es algo totalmente negativo. Si una compañía de diamantes se encuentra diez veces más de la cantidad usual en una mina, significa que el suministro de diamantes aumenta, lo que significa que el coste y el beneficio por diamante cae. El hecho es que eficiencia, sostenibilidad y abundancia son enemigos totales del beneficio. Por decirlo en una palabra, es el mecanismo de la escasez lo que aumenta los beneficios. ¿Qué es la escasez? Se basa en mantener el valor de los productos. Reducir la producción de petróleo aumenta su precio. Mantener la escasez de diamantes mantiene el precio alto. En la mina de diamantes Kimberly queman diamantes. Están hechos de carbón. Eso mantiene los precios altos. Entonces, ¿qué significa para la sociedad que la escasez tanto si es manipulada como si es natural sea algo beneficioso para la industria? Significa que sostenibilidad y abundancia nunca ocurrirán en un sistema lucrativo, ya que simplemente va contra la misma naturaleza de la estructura. Por tanto, es imposible tener un mundo sin guerras o pobreza. Es imposible hacer avanzar continuamente la tecnología a sus estados más productivos y eficientes. Y lo más dramático es que es imposible esperar que los seres humanos se comporten de una forma verdaderamente ética o decente. naturaleza humana o comportamiento humano. La gente usa la palabra instinto porque no saben explicar el comportamiento. Se sientan y analizan con su falta de conocimiento. Y dicen cosas como los humanos están hechos de una determinada manera. La codicia es algo natural, como si hubieran trabajado en ello durante años y no es más natural que vestirse. Lo que queremos hacer es eliminar las causas de los problemas, eliminar los procesos que producen codicia, intolerancia y perjuicios y que la gente se aproveche de otros y el elitismo, eliminando la necesidad de cárceles y asistencia social. Siempre hemos tenido estos problemas porque siempre hemos vivido en la escasez y el trueque y sistemas monetarios que producen escasez. Si se erradican las condiciones que generan lo que se llama comportamiento socialmente ofensivo, este no existiría. Alguien dice ¿es algo innato? No, no lo es. La naturaleza humana no existe, existe el comportamiento humano y eso es algo que siempre ha ido cambiando a lo largo de la historia. Uno no nace con intolerancia, codicia y corrupción y odio. Es algo que se adquiere en la sociedad. Guerra, pobreza, corrupción, hambre, miseria y sufrimiento humano nunca cambiarán en un sistema monetario o al menos nunca habrá cambios significativos. vamos a tener que rediseñar nuestra cultura y nuestros valores y tienen que estar en relación con la capacidad de la Tierra de soportarnos, no en opiniones humanas o nociones políticas de cómo debería ser el mundo o alguna noción religiosa sobre cómo tratar asuntos humanos. Y en eso consiste el proyecto Venus. La sociedad de la que vamos a hablar a continuación es una sociedad libre de todas las viejas supersticiones encarcelamientos, prisiones, policía, crueldad y ley. Todas las leyes desaparecerán y profesiones que ya no son válidas también desaparecerán como agentes de bolsa, banqueros, publicidad, desaparecidos para siempre porque ya no son relevantes. Cuando entendamos que es la tecnología ideada por el ingenio humano lo que libera la humanidad y aumenta nuestra calidad de vida, entonces nos daremos cuenta de que lo más importante en lo que debemos centrarnos es en la gestión inteligente de los recursos de la Tierra, ya que es de estos recursos naturales que obtenemos los materiales para continuar nuestro camino hacia la prosperidad. Entendiendo esto podemos ver que el dinero existe fundamentalmente como una barrera frente a estos recursos ya que virtualmente todo tiene un coste financiero. ¿Y por qué necesitamos dinero para obtener estos recursos? Por culpa de la escasez real o asumida. Normalmente no pagamos por el aire o el agua del grifo porque existen en tal abundancia que venderlos no tendría ningún sentido. Así pues, lógicamente si los recursos y tecnologías aplicables para crear todo en nuestra sociedades como casas, ciudades y transporte existieran en tal abundancia no habría razón para vender nada. Igualmente si la automatización y la maquinaria fueran tan tecnológicamente avanzadas como para liberar a los humanos del trabajo no habría necesidad de trabajar y con estos aspectos sociales ya cubiertos no habría tampoco necesidad ninguna de dinero. Así que la pregunta definitiva sigue siendo ¿tenemos suficientes recursos en la tierra y conocimiento tecnológico para crear una sociedad tan abundante que todo lo que tenemos ahora estuviera disponible sin una etiqueta de precio y sin la necesidad de someterse a un empleo? Sí, sí que lo tenemos. Tenemos los recursos y la tecnología para permitir un mínimo de esto y la capacidad de elevar el estándar de vida a tal nivel que la gente del futuro echaría la vista atrás a nuestra actual civilización y se asombraría de lo primitiva e inmadura que era nuestra sociedad. Lo que el proyecto Venus propone es un sistema totalmente diferente actualizado a los conocimientos que tenemos hoy en día. Nunca les hemos propuesto a los científicos el problema de cómo diseñar una sociedad que elimine los trabajos aburridos y monótonos, que elimine los accidentes de transporte, que permita a la gente tener un alto nivel de vida, que elimine los venenos de nuestros alimentos, que nos dé otras fuentes de energía que sean limpias y eficientes. Podemos hacer todo eso. Una economía basada en recursos. La gran diferencia entre una economía basada en recursos y un sistema monetario es que la economía basada en recursos se preocupa de verdad por las personas y su bienestar, mientras que el sistema monetario está ya tan distorsionado que la preocupación por las personas es realmente secundaria. Si es que existe en absoluto, los productos se producen según el dinero que pueden dar. Si hay un problema en la sociedad pero resolverlo no va a dar dinero, no se resolverá. La economía basada en recursos no se parece a nada que se haya intentado antes y con toda nuestra tecnología actual podemos crear abundancia. Podría usarse para mejorar el nivel de vida de todo el mundo. Abundancia en todo el mundo si utilizamos nuestra tecnología con sabiduría y cuidamos el medio ambiente. Es un sistema muy diferente y es muy difícil hablar de él porque el público no está suficientemente informado de cuál es el estado de la tecnología. Energía. Hoy en día no tenemos por qué quemar combustibles fósiles. No tenemos por qué usar nada que contamine el medio ambiente. Hay muchas fuentes de energía disponibles. Las energías alternativas que propone el establishment como hidrógeno, biomasa e incluso la nuclear son altamente insuficientes, peligrosas y existen solo para perpetuar la estructura lucrativa que la industria ha creado. Cuando miramos más allá de la propaganda y las soluciones que las compañías energéticas proponen, encontramos un torrente aparentemente interminable de energía limpia, abundante y renovable para generar potencia. La energía solar y eólica son bien conocidas por el mundo pero el verdadero potencial de estos medios permanece acallado. La energía solar derivada del sol tiene tal abundancia que una hora de luz a mediodía contiene más energía que la que el mundo entero consume en un año. Si pudiéramos capturar el 1% de esta energía, el mundo no tendría que usar petróleo, gas o ninguna otra. La cuestión no es la disponibilidad, sino la tecnología para aprovecharla. Y existen muchos medios avanzados en la actualidad que podrían lograr eso. Podrían, si no estuvieran impedidos por la necesidad de competir por una parte del mercado con las estructuras de poder establecidas de las energías tradicionales. Luego está la energía eólica, la energía eólica ha sido muy criticada como débil e impráctica por el hecho de tener que estar localizada. Esto simplemente no es verdad. El Departamento de Energía de Estados Unidos admitió en el 2007 que si el viento fuera aprovechado en su totalidad en solo 3 de los 50 estados, se podría abastecer de energía a toda la nación. Y están los medios poco conocidos como la energía producida por las mareas y las olas. La energía de las mareas es derivada del desplazamiento de las mareas en el océano, instalando turbinas que capturen este movimiento y se genera energía. En Gran Bretaña hay 42 sitios señalados como disponibles. Se pronostica que el 34% de toda la energía de Gran Bretaña podría provenir solamente de la energía de las mareas. La energía de las olas que extrae energía del movimiento de la superficie oceánica se estima que tiene un potencial global de hasta 80.000 teravatios hora al año. Esto significa que el 50% del total de la energía en el planeta podría ser producido solamente por este medio. Ahora, es importante puntualizar que las energías generadas por las mareas, las olas, solar y eólica no requieren ninguna energía preliminar para ser aprovechadas, a diferencia del carbón, petróleo, gas, biomasa, hidrógeno y todas las demás. Combinando estos cuatro medios solamente, si se aprovecharan eficientemente a través de la tecnología, se podría abastecer de energía al mundo para siempre. Dicho esto, resulta que hay otra forma de energía limpia y renovable que las supera. La energía geotérmica. La energía geotérmica utiliza lo que se denomina como minería hidrotermal, que, con un simple proceso que utiliza agua, es capaz de generar enormes cantidades de energía limpia. En 2006, un reporte de la MED sobre la energía geotérmica sostenía que 13.000 ZJ de energía están disponibles en la Tierra, con la posibilidad de que 2.000 ZJ sean fácilmente extraíbles con tecnología mejorada. El total de consumo de energía de todos los países del planeta es alrededor de medio ZJ al año. Esto significa que se podría abastecer de energía durante 4.000 años con solo esta fuente de energía. Y cuando comprendamos que la generación de calor de la Tierra es constantemente renovada, esta energía realmente es ilimitada. Podría ser usada para siempre. Estas fuentes de energía son solo una pequeña parte de las fuentes de energía limpia disponibles. Y a medida que transcurra el tiempo hallaremos muchas más. La gran revelación es que disponemos de abundante energía sin necesidad de polución, conservación de lo tradicional ni tampoco ponerle precio. ¿Y qué ocurre con el transporte? El modo de transporte que prevalece en nuestra sociedad es el automóvil y el avión, los cuales necesitan predominantemente combustible fósil para funcionar. En el caso de los automóviles, la tecnología de las baterías requeridas para alimentar un coche eléctrico que puede superar los 160 kilómetros por hora durante más de 300 kilómetros con una sola carga existe. Lo ha hecho durante años. Sin embargo, debido a que las patentes de las baterías son controladas por la industria petrolera, lo cual limita su disponibilidad para mantenerse en el mercado junto con la presión política de la industria de la energía, hay barreras para hacer accesible y asequible esta tecnología. No existe ninguna razón salvo los corruptos intereses por obtener ganancias para que cada vehículo en el mundo no pueda ser eléctrico y totalmente limpio con cero necesidad de gasolina. En cuanto a los aviones, es hora de que nos demos cuenta que este medio de viajar es ineficiente, engorroso, lento y provoca demasiada polución. Esto es un tren MacLev que utiliza propulsión magnética. Está totalmente suspendido sobre un campo magnético y requiere menos del 2% de la energía usada en un viaje de avión. El tren no tiene ruedas, así que no existe desgaste. La velocidad máxima actual de versiones de esta tecnología, como la usada en Japón, es de 581 kilómetros por hora. Sin embargo, esta versión de la tecnología es muy obsoleta. Una organización llamada ET3, que tiene conexión con el Proyecto Venus, ha establecido que otra versión del MacLev puede viajar a casi 6.500 kilómetros por hora en un tubo fijo sin fricción que puede ir sobre la Tierra o bajo el agua. Imagina ir de Los Ángeles a Nueva York en un descanso para el almuerzo o de Washington DC a Pekín, China en dos horas. Este es el futuro de los viajes continentales e intercontinentales. Rápido, limpio, con solo una pequeña parte de la energía que usamos hoy para lo mismo. De hecho, entre la tecnología MacLev, la batería de almacenamiento avanzado y la energía geotermal, no habría razones para quemar combustible fósil nunca más. Y podríamos realizar esto ahora si no estuviéramos retenidos por la paralizante estructura de beneficios. Trabajo. Estados Unidos está inclinado hacia el fascismo. Tiene la propensión por su filosofía y religión dominantes de sostener puntos de vista fascistas. La industria de Estados Unidos es esencialmente una institución fascista. Si uno no entiende esto, en el momento que ficha para su trabajo ingresa en una dictadura. Se nos inculcan ideas sobre la respetabilidad del trabajo. y yo lo veo como una esclavitud pagada. A uno le educan para creer que debe ganarse la vida con el sudor de la frente. Eso es lo que retiene a la gente. Liberando a las personas de los trabajos pesados y repetitivos que los hacen ignorantes. Usted los está robando. En nuestra sociedad, que es una economía basada en los recursos, las máquinas liberan a la gente. Verá, no podemos imaginar eso debido a que nunca conocíamos esa clase de mundo. Automatización Si miramos hacia atrás en la historia, observamos claramente un patrón que indica que la automatización de las máquinas ha sido reemplazado lentamente al trabajo del hombre. Desde la desaparición del ascensorista hasta la automatización casi completa de plantas para producción de coches. El hecho es que a medida que avanza la tecnología, la demanda de fuerza laboral humana va disminuyendo continuamente. esto crea un conflicto serio que prueba la falsedad del sistema laboral basado en el monetarismo porque el empleo humano está en competencia directa con el desarrollo tecnológico. Por lo tanto, dada la prioridad fundamental del lucro por parte de la industria, las personas continuarán siendo despedidas y reemplazadas por máquinas. Cuando la industria adopta una máquina en lugar de acortar el día de trabajo, lo que hacen es despedir gente. Uno pierde su trabajo así que tiene razón en temerle a las máquinas. En una economía de recursos basada en la alta tecnología, es conservador decir que alrededor del 90% de todas las ocupaciones actuales podrían ser reemplazadas por máquinas, liberando a los humanos para vivir sin servidumbre. Para esto sirve la tecnología. Y en un tiempo, con nanotecnología y otras formas avanzadas de ciencia, no es muy disparatado imaginar que incluso operaciones médicas complejas también podrían ser llevadas a cabo por máquinas. Y eso basándonos en los antecedentes con más altas tasas de éxito que las que el hombre consigue en la actualidad. El camino es claro, pero nuestra estructura basada en el monetarismo que requiere trabajo por dinero impide ese progreso. Los hombres necesitan trabajo para sobrevivir. La conclusión es que este sistema debe desaparecer o jamás seremos libres y la tecnología será paralizada constantemente. Tenemos máquinas que limpian cloacas y liberan al hombre de ese trabajo. Así que miren a las máquinas como una extensión de la capacidad humana. Además, muchas ocupaciones actuales simplemente no tendrán una base para existir en una economía basada en los recursos, como cualquiera asociada con la administración del dinero, publicidad, además del propio sistema legal. Porque sin el dinero muchos de los crímenes que existen hoy no existirían. Virtualmente todas las formas del crimen son consecuencia del sistema monetarista, ya sea en forma directa o por la neurosis infligida a través de las penurias financieras. Es por eso que las leyes en sí mismas podrían finalmente desaparecer. En lugar de poner una señal, conduzca con cuidado resbaladizo cuando está mojado, ponga material abrasivo sobre la carretera y así no resbala. Y cuando una persona sube al coche borracha y el coche comienza a ir de un lado al otro, hay un péndulo que oscila adelante y atrás y que llevará el coche en un lado en vez de una ley. Una solución. Ponga un sonar y un radar en los vehículos para que no puedan chocarse. Las leyes hechas por el hombre son intentos de lidiar con problemas que ocurren y al no saber cómo resolverlos, entonces hacen la ley. En Estados Unidos, el país más privatizado y capitalista del planeta no nos debería extrañar que también tengan la mayor población penitenciaria del mundo y aumentando cada año. Estadísticamente, la mayoría de esa gente no tiene educación y proviene de sociedades pobres y sin recursos y al contrario de lo que dice la propaganda, en este condicionamiento ambiental el que les atrae hacia un comportamiento violento y criminal. Sin embargo, la sociedad mira hacia otro lado en lo que respecta a este asunto. los sistemas legal y penitenciario son solo más ejemplos de cómo nuestra sociedad evita examinar la raíz de las causas del comportamiento. Nos gastamos miles de millones cada año en prisiones y policía mientras solo una fracción se gasta en programas contra la pobreza, que es una de las variables más fundamentales responsables del crimen. Y mientras tengamos un sistema económico que prefiere y de hecho crea escasez y privaciones el crimen nunca desaparecerá. Si la gente tiene acceso a sus necesidades vitales sin servidumbre, deuda, trueque o comercio se comportarán de modo muy diferente. Lo que hace falta es que todas estas cosas estén disponibles sin un precio. Pero hace falta un precio. Si no, ¿qué es lo que motivaría a la gente? Si el hombre tiene todo lo que quiere estaría todo el día tumbado al sol. Este es el mito que perpetúan. La gente de nuestra cultura está formada para creer que el sistema monetario produce incentivos. Si tuvieran acceso a todo, ¿por qué iban a querer hacer nada? Perderían su incentivo. Eso es lo que se nos enseña para respaldar el sistema monetario. Pero si quitamos el dinero de la ecuación, habría otros incentivos, incentivos muy diferentes. Cuando la gente tiene acceso a las necesidades de la vida, sus incentivos cambian. ¿Qué hay de la luna y las estrellas? Surgen nuevos incentivos. Si uno pinta un cuadro que le gusta, disfrutará dándoselo a otra persona, no vendiéndolo. Educación. Creo que la mayor parte de la educación que veo hoy en día es esencialmente producir personas listas para un trabajo. Es todo muy especializado, no son generalistas. La gente no sabe mucho de muchos temas distintos. No creo que se pudiera hacer que la gente fuera a la guerra si supiera mucho sobre muchas cosas. Creo que la educación consiste mayormente en memorizar y no se les enseña a resolver problemas. No se les da herramientas ni emocionales ni en su propio campo de cómo desarrollar un pensamiento crítico. En una economía basada en recursos, la educación sería muy diferente. La mayor preocupación de nuestra sociedad es el desarrollo mental y motivar a cada persona a alcanzar su mayor potencial. Porque nuestra filosofía es que cuanto más inteligente es la gente, más rico es el mundo porque todos contribuyen al mismo. Cuanto más inteligentes sean sus niños, mejor será mi vida. porque contribuirán más constructivamente al entorno y a mi vida. Porque todo lo que diseñamos en una economía basada en recursos se aplicaría a la sociedad. No habría nada que lo retuviera. Civilización. Patriotismo, armas, ejércitos, armadas, todo eso es un signo de que todavía no estamos civilizados. Los niños les preguntarán a sus padres ¿es que no veía la necesidad de las máquinas? Papá, ¿no veías que la guerra es inevitable cuando produce esa escasez? No era obvio, por supuesto, el niño entenderá que éramos estúpidos, educados meramente para servir a las instituciones establecidas. Somos una sociedad tan abominable y enferma que no apareceremos en los libros de historia. Dirán solo que las grandes naciones se apoderaban de la tierra de las pequeñas usando la fuerza y la violencia. la historia se considerará comportamiento corrupto hasta el comienzo del mundo civilizado que será cuando todas las naciones trabajen juntas. Unificación mundial trabajando hacia un bien común para todos los seres humanos sin que nadie sea sirviente de nadie. Sin estratificación social, ya sea un elitismo técnico u otro tipo de elitismo erradicado de la superficie de la tierra. El Estado no hace nada porque no hay Estado. El sistema que yo defiendo una economía global basada en recursos no es perfecto. Es solo mucho mejor que el que tenemos. Nunca podemos alcanzar la perfección. Cuatro Mi país es el mundo y mi religión es hacer el bien. Los valores sociales de nuestra sociedad que se ha manifestado en guerra perpetua, corrupción, leyes opresivas, estratificación social, supersticiones irrelevantes, destrucción medioambiental y una clase dirigente despótica y socialmente indiferente orientada a su beneficio son fundamentalmente el resultado de una ignorancia colectiva de dos de las visiones más básicas que los humanos pueden tener sobre la realidad, los aspectos emergente y simbiótico de la ley natural. La naturaleza emergente de la realidad es que todos los sistemas, sea conocimiento, sociedad, tecnología, filosofía o cualquier otra creación, experimentarán si no se las inhibe un cambio perpetuo y fluido. Lo que hoy en día consideramos común como la comunicación moderna o el transporte hubieran sido inimaginables en la antigüedad. Del mismo modo el futuro contendrá tecnologías, invenciones y estructuras sociales que hoy no podemos ni siquiera imaginar. Hemos pasado de alquimia a química, de un universo geocéntrico a un heliocéntrico. De creer que los demonios serán la causa de las enfermedades a la medicina moderna. Este desarrollo no da muestras de terminar y ser conscientes de esto es lo que nos guía por un continuo camino de progreso. El conocimiento empírico estático no existe. Es este entendimiento de la emergencia de todos los sistemas lo que debemos reconocer. Esto significa que debemos estar abiertos a nueva información todo el tiempo incluso si amenaza nuestro actual sistema de creencias y por lo tanto identidades. Tristemente, la sociedad actual no ha sabido reconocer esto y las instituciones establecidas continúan paralizando el crecimiento preservando estructuras sociales anticuadas. Simultáneamente la población sufre de miedo al cambio ya que su condicionamiento asume una identidad estática y desafiar el sistema de creencias de uno normalmente resulta en insulto y en aprensión ya que equivocarse se asocia erróneamente con el fracaso cuando de hecho demostrar que uno se equivoca debería celebrarse ya que así elevamos a alguien a un nuevo y mejorado nivel de entendimiento. El hecho es que no existe lo que llamamos un humano inteligente ya que es solo cuestión de tiempo que sus ideas cambien, se renueven o sean erradicadas y esta tendencia aferrarse ciegamente a un sistema de creencias protegiéndolo de nueva información que pueda transformarlo no es más que una forma de materialismo intelectual. El sistema monetario perpetúa este materialismo no solo mediante sus estructuras autopreservadoras sino también mediante las innumerables personas que han sido condicionadas a conservar ciega y reflexivamente estas estructuras convirtiéndose así en autoasignados guardianes del status quo ovejas que ya no necesitan a un perro pastor que las controle ya que se controlan unas a otras condenando al ostracismo a los que se salen de la norma. Esta tendencia a oponerse al cambio y conservar las instituciones existentes por el bien de la identidad confort poder y beneficios es completamente insostenible y solo creará más desequilibrios distorsión fragmentación e invariablemente destrucción es momento de cambiar de cazadores recolectores a la revolución agrícola a la revolución industrial la pauta está clara es momento de un nuevo sistema social que refleje los conocimientos que tenemos el sistema monetario es producto de un periodo en que la escasez era una realidad ahora en la edad de la tecnología ya no es relevante a la sociedad debe desaparecer junto con los comportamientos aberrantes que provoca del mismo modo las visiones dominantes del mundo como las religiones deísticas operan con la misma irrelevancia social islam cristianismo judaísmo hinduismo y todas las demás existen como barreras al crecimiento personal y social ya que todas ellas perpetúan una visión cerrada del mundo y esta compresión finita que ellos reconocen simplemente no es posible en un universo emergente y sin embargo la religión ha conseguido acallar la consecuencia de esta emergencia inculcando en sus seguidores la distorsión psicológica de la fe en la que la información nueva y lógica es rechazada en favor de creencias tradicionales anticuadas el concepto de Dios es realmente un método de explicar la naturaleza de las cosas en nuestros inicios la gente no sabía suficiente cómo se formaban las cosas y cómo funcionaba la naturaleza así que inventaban pequeñas historias y crearon a Dios a su imagen y semejanza un tipo que se enfada cuando la gente no se comporta bien provoca inundaciones terremotos y ellos dicen que son un acto de Dios una rápida mirada a la historia omitida de las religiones revela que incluso los mismos mitos fundacionales son culminaciones emergentes desarrolladas por las influencias durante la historia por ejemplo una doctrina cardinal de la fe cristiana es la muerte y resurrección de Cristo esta noción es tan importante que la misma Biblia dice y si Cristo no se hubiera levantado nuestras oraciones y nuestra fe serían en vano y sin embargo es muy difícil tomar este relato literalmente ya que no solo no hay una fuente primaria que señale este evento supernatural en la historia secular sino que el conocimiento del elevado número de salvadores pre cristianos que también murieron y resucitaron pone inmediatamente esta historia en territorio mitológico por asociación figuras de los inicios de la iglesia como Tortuliano intentaron por todos los medios romper estas asociaciones alegando incluso que era el diablo el que provocaba estas similitudes diciendo en el siglo segundo que el diablo cuya labor es pervertir la verdad copia las circunstancias exactas de los divinos sacramentos bautiza a sus creyentes y les promete perdón por sus pecados celebra la oblación del pan e incluye el símbolo de la resurrección reconozcamos pues la astucia del diablo que copia ciertas cosas de los que son divinos lo que sin embargo es realmente triste es que cuando dejemos atrás la idea de que las historias del cristianismo judaísmo islam y las demás son historia literal y las aceptemos por lo que son realmente expresiones puramente alegóricas derivadas de muchas creencias veremos que todas las religiones tienen algo en común y es el imperativo unificador que debe ser reconocido y apreciado la fe religiosa ha causado más fragmentación y conflictos que cualquier otra ideología solo el cristianismo tiene más de 34.000 subgrupos la biblia está sujeta a interpretación cuando uno lee dice creo que Jesús quiso decir esto y Job aquello oh no quiso decir esto así que tenemos luteranos adventistas del séptimo día católicos y una iglesia dividida no es una iglesia y esta división que es característica de todas las religiones deísticas nos lleva a nuestra segunda falta de entendimiento la falsa asunción de la separación mediante el rechazo a la relación simbiótica de la vida aparte del entendimiento de que todos los sistemas naturales son emergentes donde todas las nociones de la realidad se desarrollan cambian e incluso se erradican constantemente debemos entender también que todos los sistemas son de hecho fragmentos inventados simplemente para conversar ya que la independencia es algo que no existe en la naturaleza la totalidad de la naturaleza es un sistema unificado de variables interdependientes cada una es causa y reacción y existe solo como un todo concentrado uno no ve el enchufe que nos conecta al medio ambiente así que parece que somos libres vagando por ahí si se elimina el oxígeno morimos todos inmediatamente si eliminamos la vida vegetal morimos y sin el sol todas las plantas morirían así que estamos conectados tenemos que tener realmente en cuenta la totalidad esto no es solo una experiencia humana en este planeta es una experiencia total y sabemos que no podemos sobrevivir sin plantas ni animales sabemos que no podemos sobrevivir sin los cuatro elementos entonces ¿cuándo vamos a empezar a tener esto en cuenta? en eso consiste tener éxito el éxito depende de lo bien que nos relacionemos con nuestro entorno soy muy consciente del hecho de que mi nieto no puede esperar heredar un mundo sostenible pacífico estable y socialmente justo a no ser que todos los niños de Etiopía Indonesia Bolivia Palestina o Israel tengan las mismas expectativas hay que cuidar a toda la comunidad o estaremos siempre metidos en problemas que todo el mundo es la comunidad y debemos cuidarnos los unos a los otros de esa forma y no solo una comunidad de humanos sino también plantas animales y elementos y tenemos que comprender que eso es verdad eso es lo que nos traerá alegría y placer eso es lo que falta ahora en nuestras vidas podemos llamarlo espiritualidad pero la cuestión es que la alegría viene de la felicidad de estar conectado ese es nuestro espíritu divino esa es la parte de nosotros que realmente lo siente y podemos sentirlo en lo más profundo de nosotros es un sentimiento increíblemente maravilloso y uno lo reconoce porque no lo obtiene con dinero lo obtenemos de la conexión eso sí que es un peligro para este país ¿cómo vamos a seguir produciendo armas nucleares? ¿comprenden? ¿qué ocurrirá con la industria armamentística cuando nos demos cuenta de que somos uno? jodería la economía una economía que de todas formas es falsa y eso sería una putada así que entiende que el gobierno está en contra de la idea del amor incondicional creo que una verdad sin armas y amor incondicional tendrá al final la última palabra de la realidad una vez entendamos que la integridad de nuestras existencias personales es completamente dependiente de la integridad de todo lo que nos rodea habremos entendido de verdad el significado del amor incondicional porque el amor es extensionalidad y verlo todo como parte de ti y a ti como parte de todo no puede tener condicionalidades porque de hecho todos somos todo al mismo tiempo si es verdad que todos procedemos del centro de una estrella cada átomo de nuestro cuerpo proviene de esa estrella entonces todos somos lo mismo incluso una máquina de coca cola o una colilla en la calle en búfalo está formada por átomos que vinieron de una estrella han sido reciclados miles de veces como usted y yo y por tanto todo lo que hay ahí fuera soy yo entonces ¿de qué tenemos miedo? ¿qué es lo que nos obliga a buscar consuelo? nada no hay nada que temer porque todo es nosotros el problema es que nos separaron al nacer y nos dieron un nombre y una identidad y nos individualizaron nos separaron de la unidad y eso es lo que explota la religión que la gente tiene esa ansiedad por formar parte del todo de nuevo y eso es lo que explotan lo llaman Dios dicen que tiene reglas y yo creo que es cruel creo que se puede vivir sin religión si un visitante extraterrestre examinase las diferencias entre las sociedades humanas encontraría esas diferencias triviales comparadas con las similitudes nuestras vidas nuestro pasado y futuro están vinculados al sol la luna y las estrellas los humanos hemos visto los átomos que constituyen toda la naturaleza y las fuerzas que esculpen ese trabajo y nosotros que encarnamos los ojos y oídos locales y los pensamientos y sentimientos del cosmos hemos empezado al menos a preguntarnos por nuestros orígenes material de estrellas contemplando las estrellas colecciones organizadas desde mil billones de billones de átomos contemplando la evolución de la naturaleza descubriendo el largo camino por el que llegó a la conciencia de sí mismo aquí en la tierra nuestras lealtades son para con las especies y con la tierra hablamos por la tierra nuestra obligación de sobrevivir y prosperar se debe no solo a nosotros sino también a ese antiguo y vasto cosmos somos del que surgimos somos una especie somos materia estelar cosechando luz estelar es el momento de reclamar la unidad que nuestros sistemas sociales han roto y trabajar juntos para crear una sociedad global sostenible donde todos sean atendidos y todos sean verdaderamente libres las creencias personales cualesquiera que sean son insignificantes cuando hablamos de las necesidades de la vida todos los seres humanos nacemos desnudos necesitando calor comida, agua y refugio todo lo demás es secundario por tanto el problema más importante que tenemos hoy en día es la gestión inteligente de los recursos de la tierra y esto nunca se conseguirá en un sistema monetario ya que la búsqueda de beneficios es la búsqueda del interés personal y por lo tanto el desequilibrio es inherente al sistema al mismo tiempo los políticos no sirven para nada ya que los verdaderos problemas de la vida son técnicos no políticos además las ideologías que dividen a la humanidad como la religión necesitan una profunda reflexión por parte de la comunidad de lo que respecta a su valor propósito y relevancia social esperemos que con el tiempo la religión perderá su materialismo y sus fundamentos supersticiosos y avanzará hacia el campo más útil de la filosofía el hecho es que la sociedad de hoy en día está al revés con políticos constantemente hablando de protección y seguridad en vez de la creación unidad y progreso solo los Estados Unidos gastan unos 500.000 millones de dólares anuales en defensa eso es bastante para enviar cuatro años a la universidad a cada estudiante de secundaria en los años 40 el proyecto Manhattan produjo la primera verdadera arma de destrucción masiva este programa empleó a 130.000 personas a un coste financiero extremo imagine cómo sería nuestra vida hoy si ese grupo de científicos en lugar de trabajar en maneras de matar gente hubieran trabajado en maneras de crear un mundo abundante y autosuficiente la vida de hoy sería muy pero muy diferente si esa hubiera sido su meta en lugar de armas de destrucción masiva es hora de dar rienda suelta a algo mucho más poderoso armas de creación masiva nuestra verdadera divinidad está en nuestra capacidad de crear y armados con el conocimiento de las conexiones simbióticas de la vida mientras somos guiados por la naturaleza emergente de la realidad no hay nada que no podamos hacer o lograr por supuesto tenemos enfrente fuertes barreras en la forma de estructuras de poder establecidas que se niegan al cambio el corazón de estas estructuras es el sistema monetario como se explicó antes la política de reserva fraccionaria es una forma de esclavitud a través de la deuda donde es literalmente imposible para la sociedad ser libre a su vez el capitalismo de libre mercado en la forma de libre comercio usa la deuda para aprisionar al mundo y manipular países sometidos a un puñado de grandes negocios y poderes políticos aparte de estas amoralidades obvias el sistema de por sí se basa en la competencia que destruye inmediatamente la posibilidad de colaboraciones a gran escala para el bien común por lo tanto paraliza cualquier intento de una sostenibilidad global verdadera estas estructuras financieras y corporativas están ahora obsoletas y deben ser superadas por supuesto no podemos ser tan ingenuos como para pensar que la élite financiera y de negocios van a estar de acuerdo con esta idea de que perderán poder y control por lo tanto se deben tomar medidas pacíficas y altamente estratégicas el curso de acción más poderoso es simple tenemos que cambiar nuestro comportamiento para someter a la estructura de poder a la voluntad de la gente debemos dejar de apoyar al sistema la única forma de que el sistema cambie es con nuestra negativa a participar en él mientras que la aceptación continua es un sinfín de defectos y corrupciones no van a renunciar al sistema monetario por el modelo que recomendamos el sistema tiene que fracasar y la gente tiene que perder confianza en sus líderes electos ese será un momento crucial si el proyecto Venus es ofrecido como alternativa posible si no temo las consecuencias las tendencias indican que ahora nuestro país está yendo a la bancarrota lo más probable es que nuestro país se dirija a una dictadura militar para prevenir alborotos y una completa descomposición social una vez que Estados Unidos se venga abajo todas las demás culturas experimentarán algo similar desde este momento el sistema financiero mundial está al borde del colapso debido a sus propios defectos el supervisor de la moneda circulante indicó en el 2003 que los intereses de la deuda nacional de los Estados Unidos serán inasequibles en menos de 10 años teóricamente esto significa la total bancarrota de la economía estadounidense y las implicaciones para el mundo son inmensas a su vez el sistema monetario basado en la reserva fraccionaria está alcanzando su límite teórico de expansión y las bancarrotas bancarias que se están viendo son solo el principio esa es la razón por la que la inflación se está disparando la deuda ha llegado a niveles récord y el gobierno y la Fed están provocando una inundación de dinero nuevo para rescatar el sistema corrupto ya que la única salida para mantener a los bancos es haciendo más dinero la única forma de crear más dinero es crear más deuda e inflación es solo una cuestión de tiempo antes de que se dé la vuelta a la tortilla y nadie esté dispuesto a realizar nuevos préstamos mientras los impagos crecen pues la gente no puede hacer frente a sus préstamos actuales entonces la expansión del dinero se detendrá y empezará la contracción a una escala nunca antes vista terminando con un esquema piramidal que ha durado un siglo esto ya ha comenzado por lo tanto debemos exponer este fallo financiero por lo que es usando esta debilidad como nuestra ventaja he aquí algunas sugerencias uno exponer el fraude bancario Citibank JP Morgan Chase y Bank of America son los controladores más poderosos dentro del corrupto sistema de reserva federal es hora de boicotear estas instituciones si tiene una cuenta bancaria o una tarjeta de crédito de cualquiera de ellos mueva su dinero a otro banco si tiene una hipoteca refinánciala con otro banco si tiene acciones véndalas si trabaja para ellos renuncie este gesto expresará desprecio por el verdadero poder detrás del cartel de la banca privada conocido como reserva federal y criará conciencia sobre el fraude del sistema bancario por sí mismo dos apague las noticias de la televisión visite las agencias de noticias independientes que han surgido en internet para informarse CNN, NBC, ABC, Fox y todas las demás presentan las noticias prefiltradas para mantener el status quo con cuatro corporaciones poseyendo la mayoría de los más importantes medios de comunicación la información objetiva es imposible esta es la maravilla de internet y el sistema ha perdido control debido a este libre flujo de información debemos proteger siempre internet pues ahora es nuestra verdadera salvación tres nunca te permitas ni a ti ni a tu familia ni a cualquiera que conozcas que jamás se una al ejército es una institución obsoleta que se usa actualmente exclusivamente para mantener un sistema que ya no es relevante los soldados estadounidenses en Irak trabajan para corporaciones estadounidenses no para el pueblo la propaganda nos fuerza a creer que la guerra es natural y que el ejército es una institución honorable bueno si la guerra es natural porque hay 18 suicidios por día de veteranos estadounidenses que tienen trastornos por interés postraumático si nuestros soldados hombres y mujeres son tan honorables porque el 25% de los indigentes son veteranos 4. Deja de apoyar a las compañías de energía si vives en un chalet quítate de la red investiga todos los medios para hacer tu hogar autosuficiente con energía limpia energía solar por viento y otras formas de energía renovables ahora son realidades accesibles al consumidor y considerando el coste creciente e interminable de las energías tradicionales probablemente será una inversión más barata con el paso del tiempo si conduce use el coche más pequeño que pueda y considere usar una de las tantas tecnologías de conversión que permitan a su coche ser un híbrido eléctrico o que funcione con cualquier otra cosa que no sea el combustible del sistema 5. Rechace el sistema político la ilusión de la democracia es un insulto a nuestra inteligencia es un sistema monetario no existe algo como la verdadera democracia y nunca existió tenemos dos partidos políticos poseídos por los mismos grupos de presión corporativos están situados en sus posiciones por las corporaciones con una popularidad artificialmente proyectada por sus medios de comunicación en un sistema de corrupción sistemático el cambio de personal cada par de años tiene poca relevancia en vez de simular que el juego político tiene un significado real concentra tu energía en cómo trascender este sistema fallido 6. Únete al movimiento entra en TheFakeGaysMovement.com y ayúdanos a crear mayor movimiento masivo para el cambio social que jamás se haya visto debemos movilizar y educar a todos sobre la corrupción inherente de nuestro actual sistema mundial junto con la única solución verdaderamente sostenible declarando todos los recursos naturales del planeta como una herencia común a toda la gente mientras que informamos a todos sobre el estado real de la tecnología y cómo podemos ser todos libres si el mundo trabaja unido en lugar de pelear la elección es tuya puedes seguir siendo un esclavo del sistema financiero y mirar las continuas guerras depresiones e injusticias en todo el mundo mientras te calmas con distracciones vanas y basura materialista o puedes enfocar tu energía en un cambio verdadero significativo holístico y duradero que tiene la capacidad realista de sostener y liberar a todos los humanos sin dejar a nadie atrás pero al final el cambio más relevante debe ocurrir primero dentro de ti la verdadera revolución es la revolución de la conciencia y cada uno de nosotros primero tenemos que eliminar el ruido materialista que nos divide y que nos hemos condicionado a creer como verdadero mientras que descubrimos amplificamos y nos alienamos con la señal proveniente de nuestra unicidad empírica verdadera depende de ti lo que estamos tratando en estos debates y charlas es ver si podemos traer radicalmente una transformación de la mente no aceptando las cosas como son sino entendiéndolas participando en ellas examinándolas dando su corazón y su mente con cada cosa que descubran una forma de vivir diferente pero depende de ustedes y de nadie más porque aquí no hay profesor ni alumno no hay líder ni gurú no hay maestro ni salvador ustedes son el profesor y el alumno son el maestro el gurú el líder ustedes lo son todo y entender es transformar lo que es transformar lo que es no hay no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.